No, algo de cara de... de confusión. ¿De confusión? Sí. ¿Por qué? Porque yo no me escuché tan mal como me dijeron ellos. Exacto. O sea, tú ahorita no te escuchaste tan mal. Ajá. Yo tampoco. Porque ellos me dijeron... Bueno, Chacho me dijo que lo único afinado había sido el final, y yo no me escuché desafinada todo el tiempo. Bueno, siempre lo he dicho. Yo admiro mucho a Chacho. Él me ha producido incluso muchos discos. Me ha producido en estudio muchas veces, incluso hemos grabado también temas para cabecera de telenovela juntos y demás. O sea, tenemos un vínculo musical, independientemente del familiar, tenemos un vínculo musical desde hace muchos años. y yo respeto mucho su carrera, su trayectoria, y lo respeto a él mucho como músico. Pero eso no quita el punto que yo siempre... del que he hablado. Porque es una realidad. En gustos se rompen géneros. Nadie es dueño de la verdad. Cada quien ve las cosas desde diferentes ángulos. Mi oído y el tuyo están hechos distinto, y el de Beto, y el de Charly, y el de Pancho. ¿No? Yo coincido contigo. Si bien no fue una noche de 10, porque hubo detalles, pero tampoco lo escuché tan mal. Maestro, por favor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo esperaba, Mel, después de las críticas tan desastrosas que emitieron ayer, tenía miedo de llegar a tu número, la verdad. Porque sabía que el nivel del concierto había sido muy bueno. Y las peores críticas las recibieron tú y Yami. Entonces, yo estaba esperando oír, pues, una porquería, básicamente. Porque las críticas que recibiste fueron como si hubieras hecho una porquería. Es cierto, nadie tiene la verdad absoluta, pero también es cierto que la afinación es precisa. Y que la música es el corazón de las matemáticas, y que las matemáticas es el cerebro de la música. Porque hay una relación perfecta y exacta entre la afinación y la distancia de vibración que existe entre cada sonido para que esté perfectamente en la nota. Por eso el famoso Juan Luis Guerra y el 440, si no lo sabían, porque 440 es la vibración perfecta que hay en la nota del La. La frecuencia. La frecuencia del La. De Hertz. De Hertz. Entonces, y entre más aumento disminuye, va cambiando el sonido y va cambiando el tono. Así que hay cosas que, independiente de la interpretación, que nos pueda gustar o no, que eso es muy válido, hay cosas que son. Y tú no estuviste desafinada todo el tiempo. Tuviste dos fallas fuertes en afinación, que fueron las notas agudas. ¡Libera tu corazón! Que se apretó la garganta y entonces te pasaste de afinación y se oyó muy mal. Fueron las notas más importantes, tal vez lucidoras, de la canción en las que fallaste. Eso es totalmente cierto. Y eso estuvo, ni siquiera vivía horrible, estuvo muy desafinado, pero ni siquiera fue una cosa desastrosa. Yo creo, Mel, que aquí lo que vale la pena destacar es lo siguiente. Hay un nivel que ya está establecido aquí y que estamos viendo números de una gran calidad. Tú te pusiste tu mano en el micrófono mucho tiempo al principio y habíamos quedado que en esta canción no te ibas a apoyar ahí, que ibas a jugar con el pedestal. Paquito nos ayudó con algunos ejercicios y tú te equivocaste en eso también, que es algo que no afectó en tu interpretación, pero que sí me faltó a mí y me faltó que jugaras más con tu cabello, que pedí que te lo dejaran suelto y demás y me faltó que sonrieras un poco más. O sea, sí no fue perfecta, ¿eh? Estuvo lejos de estar bien, pero no estuvo desastrosa. Mel, yo te pregunto lo siguiente. Ayer se fue Jesús, ayer se fue Javi y ayer se fue José Antonio. Tú eres una gran estrella y verte en la pantalla es, híjole, es que eres hermosa. Pero se los dije hace varios conciertos, la gente hermosa tiene que demostrar con mucho más énfasis su talento, porque si no tú te vas a quedar en la percepción de la gente solo como una niña hermosa. Y no es justo, porque no solo eres eso. Tú tienes que cantar. Alguna vez cuando Tadeo estaba sentada aquí, yo, me costó trabajo, pero siempre les he hablado con la verdad, y se lo dije, no tienes el nivel del resto de tus compañeros. Mel, tú creo que lo tienes, pero no lo has demostrado todavía en ningún concierto, al nivel que todos están creciendo. Ayer el concierto empezó con la palabra revolución, se rompió la R y quedó evolución. Todos están evolucionando. Y la diferencia entre evolución y revolución es que los dos son un cambio, pero la evolución es un cambio paulatino y lento, y la revolución es un cambio instantáneo y dramático. Tú tienes que hacer una revolución en la presentación que hagas este domingo para poder concretar el talento que tienes. Que hay un crecimiento, por supuesto que lo hay, pero no quiero que la gente diga, claro, ella baila mejor de lo que canta, porque ayer bailaste increíble, felicidades por eso, pero no tienen por qué, tú no estás aquí porque bailes ni porque estás guapa, estás aquí porque eres una cantante. Te reto y te invito a que esta semana, ojalá me vuelva a tocar trabajar contigo, porque de verdad que me encanta y creo que vas creciendo muy bien, sea un proceso más revolucionario y no de evolución, para que ese cambio drástico se dé y que callemos bocas con trabajo, con nada más. ¿Ok? Te quiero.